Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como saben, el día de hoy les han estado llevando porras y carritos a lo que es a los famosos, han estado afuera gritándole al cuarto tierra y ahorita están aventando fuegos artificiales. Entonces mencionan a Lupillo que si será para ellos y mencionan que sí. Bueno, se emocionan un poco y están pensando si realmente es para ellos, pero como todo el día les han estado gritando, pues saben que sí, principalmente para el cuarto tierra. Yo creo que puede ser Tali, recuerden que Tali dijo que quería estar afuera apoyándolos, puede que Tali haya sido la que haya mandado los juegos artificiales. Mientras las demás famosas están acostadas, ellas ya ni siquiera se inmutan a ir a ver porque saben que todo el apoyo es para el cuarto tierra. Recuerden que les estuvieron gritando a lo que fue a Lupillo, a Maypili, a la Divaza, a Romé, durante todo el día. Por eso es que estuvieron gritando constantemente las cámaras y estuvieron poniendo música. Los famosos yo creo que ya saben que si salen les van a poner música y ya por esto no quisieron salir porque saben que no los van a dejar escuchar el grito de apoyo de sus fans y las personas que están afuera apoyándolos. Bueno, no olviden suscribirse a Casualare cuando estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos. Gracias por ver el video. Gracias.